¡Suscríbete al canal! No es fácil imaginar que los armeros sean ricos, pero... Con la cantidad de armas que me encuentro, te sorprendería. Rectifico. Entonces no te sorprenderá que un acaudarado armero, Mercier de Sevalier, se esconda en su mansión controlando los precios de las armas en toda Nueva Orleans. Lo encontraré y conseguiré un descuento permanente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!